Vamos a tener participantes que vienen de Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, México también y presentando cada uno de ellos en sus especialidades problemáticas tales como la potabilización del agua, la distribución del agua, tratamiento de fluentes, uso de simuladores para tratamiento de fluentes, las problemáticas que existen con la calidad de vida y la pobreza, de qué manera se está trabajando, por ejemplo, en el Chaco Paraguayo, en lo que es la distribución de agua potable para lugares rurales, lugares aborígenes y haciendo contactos con colegas durante muchísimos años, hemos ido avanzando y cada uno conoce lo que más o menos se ha ido trabajando en la temática ambiental y por fin hemos logrado poder estar ofreciendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia a esta hermosa comunidad. Profesora, ¿y la invitación a quienes quieran asistir, a quién está destinado y cómo debe hacer? ¿Hay alguna inscripción previa? ¿Será durante el mismo día 25? El cronograma es el siguiente, el día 25 a las 8 horas comienzan las acreditaciones, hasta las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana comienzan las disertaciones que van a terminar a las 17 horas con la entrega de las certificaciones correspondientes. Debido a las múltiples solicitudes y preguntas que hemos tenido, tenemos que decir que los cupos son limitados. Entonces, al ser cupos limitados, lo único que solicitamos a la gente que esté interesada es que nos escriba un correo a la dirección del correo de la Secretaría de Vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería o al mío de la Facultad de Ingeniería también, diciendo que tienen interés en participar. Nosotros ya con eso ya vamos a ir teniendo un número de personas que van a estar participando para hacer fehacientemente la certificación o la acreditación, perdón, el día mismo 25 a las 8 de la mañana.